Buenos días, Rosemary está aquí para recomendarles el libro de la semana Las Siete Hijas de Eva, de Brian Sykes Conozcamos al autor Es profesor de genética humana en el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Oxford Decano de Walson College, Oxford Fundador de la empresa Oxford Ancestor Fue un gran profesor que estudió los huesos Tras realizar numerosos estudios sobre la supervivencia de las enfermedades genéticas en los huesos Ha sido reconocido por la comunidad científica como una de las máximas autoridades mundiales en el estudio sobre el ADN Ha participado en famosos casos de identificación genética como el hombre de los hielos Así como de pretendidos miembros de la familia real rusa Su descubrimiento de que los europeos nativos actuales poseen un fuerte sustrato paleolítico Su es una pequeña influencia de población neolítica Que vinieron con la revolución agrícola desde el Medio Oriente Fue corroborado años después por un estudio del prestigioso genetista Un prestigioso genetista de la Universidad de Stanford Ahora le comentaré el libro Las siete hijas de Eva El autor Es una de las mayores autoridades de genética En el estudio del ADN mitocondriano Y nos invita a un viaje molecular hacia nuestro pasado acentral Guiados por los hilos genéticos que nos conectan con nuestros antepasados Afirma el autor Podemos viajar en el tiempo hasta una época anterior al alba de la historia Hasta un mundo de hielo y nieve De montañas e interminables llanuras Para conocer a aquellas notables mujeres Las siete hijas de Eva Después de largos años dedicados a la investigación de nuestros genes El profesor Sykes, primero en la remota isla de Polinesia y más tarde en Europa Ha llegado a la conclusión de que todos los europeos actuales Descienden de siete mujeres Que vivieron en el último periodo De los últimos 45.000 años De las cuales conservan una característica genética De la vida fabulosa de estas siete mujeres Las madres de los europeos El autor ha bautizado a cada una con un nombre De acuerdo al grupo, al afrogrupo genérico Úrsula, Xenia, Elena, Velda, Tara, Catrin y Yasmín Un intento bastante lúcido, por cierto De personalizar los distintos códigos de ADN Hallado en su estudio sobre 6.000 mujeres europeas El autor sostiene que los siete clanes europeos Representan, representados por estas mujeres Descendientes a la vez de tres clanes genéticos Conocidos actualmente en África Lo que viene a ser un nuevo argumento a favor de la teoría Out of Africa Según la cual todos los humanos modernos Procedemos de ancestros primitivos Que salieron de aquel continente Hace 150.000 años Con ese telón de fondo Sykes coloca y acompaña al lector Desde el presente hasta los comienzos de la agricultura Y aún más atrás hasta nuestros antepasados Descendientes de los cromañones Que cazaban junto a los nerdentales Con un estilo claro El estilo del experto Del que sabe El estilo claro El lenguaje didáctico Y a la vez riguroso Convierte esta obra en una narración amena Y a ratos divertida De ese modo el autor nos guía En la apasionante aventura Que es la exploración del mapa genético de Europa Aborda asuntos colaterales de orden filosófico y antropólico No los aborda Pero sí subyace Los asuntos filosóficos y antropológicos En poner los pros y los contras De patentar los genes Qué ironía Que el ADN resulta ser también El instrumento que nos reconecta Con los misterios de nuestro pasado remoto Y realza nuestro sentido del yo En lugar de disminuirlo Nos remontaremos en el tiempo Hasta la eva mitocondrial La genética nos dice claramente Que los humanos modernos Tuvimos nuestro origen en África En algún momento hace 100.000 años Los humanos empezaron a extenderse fuera de África Iniciando la colonización del resto del mundo Estas mujeres descendientes directamente Por vía maternal De todos los habitantes del mundo El autor eligió el nombre Como ya les dije De acuerdo al apoglupo Úrsula fue la madre del grupo U El clan H truelena El J tuvo a Yasmin El X a Senia El V a Velda Tara a Catrin Hace muchos años me hicieron un examen mitocondrial Y mi otro grupo es K Por lo tanto Mi madre central es Catrina Yo vengo de Mi abuela italiana Hace 15.000 años Ella vivía en Venecia Y en este lugar fue hundiéndose Era una chica atractiva De cabellos rubios y ojos castaños Sería entonces Es tenso contarle la historia De las siete hijas de Eva Mitocondrial Lea el libro Esa es mi recomendación Las siete hijas de Eva De Brian Sykes Muchas gracias jóvenes a leer A leer incansablemente Como si la vida y el éxito Dependieran de eso Porque depende Tu veas Gracias por ver el video.